Señoras y señores, hacemos un comentario aquí, yo estoy preguntando y vamos a contactar a quien nos pueda dar información sobre eso, de qué es lo que está pasando con los motoristas. Yo sé que los están regulando o regularizando, pero quiero tener un poquito más de información acerca de cuál es el plan, porque yo voy al botánico y estoy viendo unas filas interminables de motoristas que están en un proceso y lo que veo es que está, dije, sed ahí. Pero tú vas con una casetita. No, 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 no. Hay varias casetas, pero es una fila interminable de motoristas. Ok. Ah, Dari está ahí. Ok. Vamos a llamar a Dari Terrero para que nos diga qué es lo que está pasando, porque nosotros nos quejamos mucho de los motoristas. Ok, ok. Entonces, tenemos, vamos a hablar para cerrar nuestro programa de la tarde de hoy, a propósito de lo que estaba diciendo Ámbar, de que Cardi B lo dio todo y que estaba dándole hasta abajo con 38 semanas de embarazo, bueno, pues nosotros vamos a hablar con María Dimitrova, a propósito de una foto que salió de María Dimitrova que hizo que todo el mundo la volviera como loco. Que ojo, ojo, entrena durísimo. Ella lo que está embarazada, más nada. Eso es músculo nada más, así como tú la ves. Vamos a ver, Dari. Sí, a la orden. ¿Cómo estás, querido? Mira, así brevemente, ¿qué es lo que están haciendo con los motoristas? Mira, en este momento el INTRAN, dentro del marco del Plan de Seguridad Ciudadana que lleva el Ministerio de Interés de Policía, está llevando a cabo el Registro Nacional de Motocicletas, donde llama a todo el que tiene una motocicleta a registrarse, en ese registro se toman los datos del motociclista, se le coloca en el casco protector un sticker con el número de la placa, que es el número único que se le va a establecer a cada conductor de motocicleta, y además se está llevando de manera paralela un proceso de adquisición de licencias de conducir de motocicletas. Ok. Es una categoría nueva en República Dominicana, la licencia exclusiva para motocicletas. ¿Pero van a coger examen ellos? Bueno, en esta etapa no le están dando examen. Ok. En esta etapa, cuando ellos van a hacer el plan de registro, el requisito es llevar el volante de que ya iniciaron el proceso en la Dirección General de Licencia de Conducir. Ahora, una cosa, Dari, ¿qué va a pasar con el motorista que no tenga ese registro? El motorista que no esté registrado, obviamente, cuando sea fiscalizado, va a tener conflicto porque obviamente no se está acogiendo a lo que establece. Fíjate lo que ocurre. Es muy frecuente nosotros ver en las vías a los agentes de la VGC reteniendo motocicletas. Sí. La ley es muy específica de en cuáles momentos se pueden retener vehículos a la hora de ser fiscalizado y uno de ellos es cuando el propietario no pueda demostrar... ¿Qué es suyo? ...un certificado de propiedad, no que sea suyo, así que tenga una matrícula. Ok. Es decir, por eso me preguntan, ¿ah, qué es una violación, la retención de motocicletas? La retención de motocicletas es porque casi nunca los motociclistas tienen la capacidad de tener una matrícula que determine que ellos son... que es la certificación de esa propiedad. Ok. Esto pudiera ser minimizar eso de que cuando detengan a los motociclistas... Ellos tengan como comprobar. ...tengan como comprobar cuando estén registrados que verifiquen que su número de placa en el caso coincide con el número de placa de la motocicleta. Ok. Y obviamente que no van a tener mayores dificultades con la autoridad. Ok. Y mira, yo aprovecho este momento para decirte que yo puedo dar testimonio de lo organizado que está ese proceso, particularmente en el Jardín Botánico. Así es, se estableció en el Jardín Botánico una nueva unidad, hay una en el Zoológico también, otra en el Estadio Quisqueya. Y hay que decir que nosotros que hemos estado llamando, hemos estado exigiendo por años que se regularice la motocicleta en República Dominicana. Yo creo que es un buen momento. Sí. Partiendo de lo que representa la motocicleta en la sociedad dominicana. La motocicleta es un eje transversal de la sociedad dominicana. Si nosotros vamos a buscar el análisis, nos vamos a dar cuenta de qué tan importante es regular esto, sobre todo por el tema de la seguridad ciudadana. Sí, sí, sí. Y nosotras podemos darte testimonio de ahí. Está hecho sin interrupción, sin alteración. Y la gente está, por lo menos nosotros que tenemos ahí, la gente está acudiendo a regularización. Sí, 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 sí. Hay que decir esto, Soyla, que las quejas que se tienen, y es lamentable. Es lamentable que quienes están quejándose por el proceso no son los denominados padres de familia que siempre tenemos. Quienes están quejando por el proceso, ¿ustedes saben quiénes son? Las personas que tienen mayor capacidad de adquirir una motocicleta como elemento recreativo. Porque ellos interpretan que debe haber una regulación especial para el que utiliza la motocicleta con otro propósito que no sea productivo, que no sea para trabajar. Ok. O que no sea para mencionar. Están negándose al proceso por entender de manera muy banal, y lo voy a decir responsablemente, de que si yo tengo una motocicleta que me costó medio millón de pesos, o un casco que me costó X cantidad de dinero, yo no voy a dañar mi casco colocándole una calcomanía a un número de placas que es lo que va a fear mi casco. Ah, ok. Ese ha sido uno de los argumentos banales que yo he recibido, y es lamentable que sea gente con mayor criterio, que sea gente con mayor formación, la que se esté oponiendo a la regularización de algo tan importante como la motocicleta en el país. Muy bien. Gracias, Dari. Ya te contactamos para hablar más ampliamente sobre eso. Muchas gracias. Gracias, Dari. Gracias, Dari Terrero.